Con sala llena, Francisco Enrique Galindo Ceballos tomó protesta constitucional por el periodo que corresponde al 2021-2024, este viernes 1 de octubre, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí. El ahora presidente municipal tomó asiento junto al gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, la presidenta de la directiva del Honorable Congreso del Estado, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, y la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Olga Regina García López, quienes representaron a los tres poderes del estado. Se rindieron honores a la bandera y acto seguido, se prosiguió con el pase de lista de los integrantes del Cabildo. La diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría llevó a cabo la declaración de validez de la sesión y la toma de protesta de los miembros del Honorable Cabildo. Protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del estado, la ley orgánica del municipio libre, las demás disposiciones que de ella emanen, y desempeñar fielmente los cargos que el pueblo de este municipio de San Luis Potosí les ha conferido. Sí, protesto. Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande. Yo quiero que San Luis vuelva a creer, así lo destacó el alcalde capitalino en su intervención, al remarcar las lamentables condiciones en las que se encuentra la capital potosina. Nos están entregando una ciudad territorialmente destrozada, socialmente abandonada, brutalmente insegura, inexplicablemente oscura, juzgamente traicionada y enferma gravemente de corrupción. Indicador e indicador, todos revelados por organismos nacionales con credibilidad e independencia, el diagnóstico es uno solo, nuestra ciudad, nuestra capital, está colapsando. En incidencia delictiva, en percepción e inseguridad, en movilidad, en agua, en feminicidio, en competitividad económica, en transparencia gubernamental y en otros tantos indicadores. Por esta razón, expresó que San Luis Potosí fue mucho pueblo para tan poco ayuntamiento. Afirmó que para lograr cambiar la brutal realidad es indispensable el esfuerzo de cada uno de los potosinos. Por lo tanto, le pidió a su equipo, a la ciudadanía y al gobernador, que no lo dejarán solo. Afirmó que a pesar de las dificultades financieras, se creará la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana en el ámbito municipal, una entidad de primer nivel que asumirá el compromiso de proteger a la ciudadanía. También se propondrá crear la Secretaría del Bienestar para poner al ayuntamiento al servicio de las personas con mayor grado de vulnerabilidad. Solo les pido una cosa, solo les pido una cosa, señor gobernador, solo les pido una cosa, que no me dejen solo. Hoy más que nunca, los graves problemas que les estiman la capital nos convocan a la unión, a la reconciliación, al trabajo en equipo y hacer un esfuerzo generoso para miros en nuestras grandes coincidencias y superar nuestras diferencias. Finalmente, el gobernador constitucional del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que Enrique Galindo se enfrentará a tres grandes retos. El desabasto de agua potable, movilidad y seguridad, por una mala gestión en la pasada administración. Hoy le ofrezco el trabajo coordinado al presidente municipal en lo que se equipa el ayuntamiento que sabemos que tiene términos. El Estado tendrá patrullas para el presidente municipal. Empezaremos con la reactivación de San Luis Potosí. Empezaremos con una nueva normalidad en este hermoso Estado lleno de oportunidades. Potosí para los potosinos. ¡Que viva San Luis! Con imágenes de Silo Herrera, Noticieros Canal 7, América Romo.